¿Qué es la verdad que este tiempo ha sido un desafío para nosotros? Creo que todos tendríamos anécdotas para contar de lo que fue el 2020, de lo que pasó, tuvimos que, no sé, convertirnos en maestras, por ejemplo, las mamás, recuerdo ahí en casa hacer como con cajas y buscar un círculo para que los chicos puedan hacer las tareas de educación física. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántas mamás con chicos en el colegio? Ha sido un año loco donde nos ha tocado hacer cosas insólitas. Por ejemplo, aquí desde los días jueves para compartir una palabra a las mujeres, a hablar junto con las demás pastoras, y teníamos que hablarle a esta cámara y imaginarnos que estaban allí del otro lado, momentos que nunca, nunca, nunca pensamos o predicar de nuestras casas. Recuerdo una vez tenía que grabar un mensaje y le digo a mi nena, ¿me podés ayudar filmando? Y me dice, sí, 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 dale. Y yo ahí hablando y hablando y predicando a un celular, ¿no? Y cuando termino digo, a ver, a ver cómo salió. Me había cortado toda la cabeza. Volver a empezar. Y así sí le contaría historias. Como una vez que me tocó, tengo un hijo perruno que se llama Snoopy, culpa de un abuelo malcriador, porque es en contra de mi voluntad, pero que se ganó mi corazón. Y Snoopy se nos enfermó un día de un momento grave y todos nos preocupamos y tuvimos que llevarlo varias veces al veterinario. Y en un momento, la última vez que lo llevo, me dice el veterinario, mira, parece que está bien, pero hay que controlarlo, porque si no vamos a tener que internar. Y yo amargada con el perro, que es pobre Snoopy. Entonces, lo tenía UPA. Y la cuestión es que tenía que compartir en un congreso, pero de manera online. Y antes de comenzar la transmisión, Snoopy vomitó encima mío cuando tenía que dar clic para comenzar. Así que rápido, poniendo un buzo y vamos para adelante. Y esas cosas locas, ¿cuántas le ha pasado anécdotas que diría nunca en mi vida? Me imaginé que iba a pasar. Pero pensando en cosas más difíciles como enfermedades, pérdidas de seres queridos o personas que nos llamaban con muchas aflicciones y cargas y situaciones y pérdidas de empleo y demás cosas. Yo le preguntaba al Señor en un tiempo en el año pasado y le decía, Señor, si era el año de la visión perfecta, si era el año del 2020, ¿qué pasó? Y el Señor habló a mi corazón esto que quiero compartirte hoy para dar inicio a este 2021. Y el Señor me dijo, era el año de la visión perfecta, porque solamente iban a sobrevivir, iban a mantenerse en pie aquellos que estuvieran enfocados en mí, aquellos que tuvieran puesto su mirada solamente en mí. Y me habló de Pedro. ¿Se acuerda de Pedro caminando sobre las aguas? Mientras Pedro mantuvo su mirada puesta en Jesús, él pudo caminar. Pero cuando empezó a mirar la tormenta a su alrededor, comenzó a hundirse. Y aquellos que permanecimos, aquellos que están aquí en esta noche, son aquellos que mantuvieron su mirada puesta en el Señor. Y damos gloria a Dios por eso, porque Dios es fiel. Y hasta aquí nos ha sostenido y seguirá siendo fiel para siempre, para siempre. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y yo quiero hablarte hoy acerca de la confianza para comenzar este año. Vamos a orar, estamos ayunando, estamos buscando el rostro de Dios. Y anotamos nuestras metas en este tríptico para luego mantenerlo en oración, en trabajo, en poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo también para que sea realidad. Pero siempre buscando la bendición de Dios. Y hoy quiero animarte que puedas confiar con todo tu corazón que Dios va a obrar en nuestras vidas. Y conforme fue predicada la palabra apostólica el domingo, este es el año de nuestra revancha. Este es el año en que se abre la puerta del arca y podremos salir y podremos recibir frutos y cosechar. ¿Cuántos lo creen a eso? Si usted no escuchó esa palabra, le ánimo que la busque por internet, por el canal de YouTube o que busque el CD en la librería, de la forma que usted pueda. Pero escúchelo cuantas veces sea necesario para que se le pegue en su espíritu y pueda caminar en esa palabra. ¿Dice amén a esto? Amén. Yo quiero hoy que así con sus ojos cerrados pueda hacer un pequeño ejercicio espiritual y pueda visualizar sus deseos, sus metas, sus anhelos para este 2021. Y pueda hoy decirle, Señor, yo confío. Que esa sea la palabra para hoy. Yo confío, confianza total en este 2021. Y yo quiero solamente que podamos cantar una pequeña canción que me bendijo mucho y que sentía de que hoy pudiéramos declararlo todos juntos. Así en el lugar donde está, con sus ojos cerrados, puede decir. Gracias, Señor. Hoy confiamos en ti. Visualice sus metas, sus sueños, sus anhelos. Gracias. Mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma más allá de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y mover montañas. Una vez más, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. Y abrazarme a la fe. Y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es mover montañas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Puedes decir conmigo, mi trabajo es creer. Una vez más, mi trabajo es creer. Yo quiero leer una historia que está en Hechos 12 y dice así, capítulo 1. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro y que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de las Pascuas. Y que cuatro grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran. Pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Eran tiempos difíciles, tiempos donde los cristianos eran acusados, donde muchas veces no podían reconocerse públicamente como cristianos. Allí nace ese símbolo que usted seguramente ha visto en remeras o en algunos autos que es un pescadito. Y que este símbolo lo marcaban en la arena así, lo dibujaban para reconocerse mutuamente. Porque en muchas oportunidades corría peligro su vida. Había sido Jacobo muerto, lo habían decapitado. Y como esto le causó buena impresión a los judíos, decidieron meter a Pedro en la cárcel, como leímos recién. Pedro ya había pasado muchas veces por la cárcel. También Juan, los discípulos habían sido apresados. Habían recibido latigazos, les habían prohibido que prediquen el evangelio. Eran tiempos duros, eran tiempos difíciles. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Como hoy estamos orando y clamando, hoy creemos que lo eterno, hoy creemos que el cielo va a hacerse presente en nuestras vidas. Porque cuando oramos, cuando clamamos, la puerta de lo sobrenatural se abre. Nuestro trabajo no es hacerlo, nuestro trabajo es creer. Mi trabajo es mantener la calma y confiar. El trabajo de Dios será hacerlo. Por eso hoy yo quiero animarlo a que mantenga su fe. Más allá de toda circunstancia, hay un Dios que está obrando. Hay un Dios que obra cuando su pueblo le busca en oración. Hay un Dios que oye tu oración, querido amigo, querido hermano que hoy nos visitas. Dios tiene su oído atento a cada uno de nosotros. Y mire lo que sigue diciendo el relato bíblico. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados y atado con dos cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. Pero de repente, diga conmigo, de repente, un ángel de Dios se le apareció. Pedro, el Eterno se le presentó y una luz brilló en la cárcel. Y el ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levantate, date prisa. Y en ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le ordenó, ponte el cinturón, ajustate las sandalias. Y Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Y Pedro siguió al ángel sin saber si todo esto realmente estaba sucediendo, si era solo un sueño y pasaron frente a los soldados. Y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió como solo. Y caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Quiero decirte que Dios va a obrar de una manera tan sobrenatural que te va a parecer un sueño. Va a decir, ¿cómo? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es posible? Dios abrirá toda puerta cerrada porque este año se activa lo eterno. El cielo gobierna, el cielo gobierna sobre la tierra. Hermano querido, que no decaiga tu fe, que toda puerta cerrada se abre con el ayuno y la oración. Todo lo que parecía cerrado se nos abrirá con el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedro, amén. Pedro entendió entonces que lo que había pasado era verdad. Y dijo, es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. ¿Sabes qué? Herodes representa el sistema de este mundo. El sistema quiere hoy encerrarnos, quiere callarnos, quiere detenernos. El sistema quiere que permanezcas en el arca, que permanezcas seguros, pero Dios a través del milagro va a abrirnos puertas, va a abrirte puertas para que puedas salir. Van a venir, va a venir provisión divina, aunque nos pronostiquen crisis, aunque nos pronostiquen de vuelta a confinamiento, aunque digan, no, usted sabe, me dijo el otro día un hermano, se vienen cuatro pandemias más, se viene esto, se viene lo otro. Yo no escucho las malas noticias, yo escucho la voz de Dios. Dios dice que no he visto justo, desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Dios dijo, yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Aplauda fuerte, si aplaude la palabra y el nombre del Señor. En seguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Martos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta, y una sierva llamada Rode salió a ver quien llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría, que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a decirle a los demás. Rode, de la alegría, de la emoción que tenía, no pudo abrir la puerta. Y este es el primer tipo de cristiano, el primer tipo de cristiano superficial. Un cristiano que se mide y se mueve por las emociones, por lo que siente. Si hoy está triste, no voy a la iglesia. Si hoy no me siento bien, no voy a servir a Dios. Si este año las cosas son difíciles, no voy a avanzar, me voy a quedar, porque a mí solo me pasan cosas malas, recibo malas noticias. Cristianos que se mueven solamente por lo que sienten. Cristianos de piel, de epidermis, pero yo sé que se levanta en medio nuestro una generación de cristianos, aquí encita con la vida de raíces profundas, que no se mueven por más que venga la tormenta, sino que son como la palmera, que se mantienen firmes, 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 floreciendo como dice la palabra. El justo florecerá como la palmera. Y hoy lo creemos, cristianos no de emociones, sino cristianos que se mantienen por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y todos le decían, versículo 15, que estaba loca. Pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mire los cristianos, segundo tipo de cristianos, aquellos que oran. Recuerda que habíamos dicho, la iglesia hacía oración por él sin cesar. Estaban orando, Señor, libera a Pedro, libera, lo abre la puerta, es un milagro, el Señor toca el corazón de Herodes, algo que suceda, mueve, mueve tu mano. Y cuando el Señor hace el milagro, ellos dicen, no, estás loca, o a lo mejor viste una visión. No creen, no creen. Hoy cuando oremos, hoy a través de esta ayuna, desate fe en su vida, desate fe para creer que lo que usted le pide a Dios, Dios lo hace porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan generoso. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para usted, Dios no quiere que le vaya mal. Dios es un padre bueno. Él dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a su hijo, como no también, mi Padre Celestial le dará todas las cosas a aquellos que se la pidan. Así que usted, querido hermano, clame, golpee, ore, ore intensamente en este año, sumérjase en la intercesión para que Dios le abra puertas, pero sobre todas las cosas, crea con fe, confíe que hay un Dios que obra milagros y que a través de nuestra oración, el cielo desciende y lo eterno se hace real en nuestra humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta, nadie le abría al pobre. Y cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos al verlo. Nuestra oración activa, activa la mano de Dios. La mano de Dios se mueve a nuestro favor. El tercer tipo de cristiano es el que encontramos en Filemón, capítulo 1, 22. Este es el apóstol Pablo, desde la cárcel, diga conmigo desde la cárcel. Le dice a Filemón, y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que por las oraciones de ustedes, Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. En otras palabras, Pablo escribe esta carta a Filemón para pedirle que perdone a Onésimo y le manda esta carta que lo reciba con amor y le hace algunas recomendaciones. Y dice, ah, y antes de terminar, no te olvides de prepararme mi camita, mi cuarto, ahí donde siempre me recibís. Vamos a tomar unos matecitos, vamos a estar juntos, porque yo sé que por las oraciones voy a salir de esta cárcel. Y usted dice, uh, Pablo, pero Pablo la tenía clara, Pablo había recibido revelación, Pablo era el apóstol, Pablo escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento, de los 27 libros, él escribió 13 epístolas, pero sin embargo, Pablo era un hombre que él había recibido azote, naufragio, persecución, lo habían dejado como muerto, apedreado. Pablo, ¿usted ha pasado por alguna de esas pruebas? Pablo creía que a pesar de todas circunstancias, Dios oye las oraciones y Dios mueve su mano. Cuando un justo clama, Jehová oye, cuando un justo clama, Jehová oye. Hebreos 11, uno nos dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Esta es una versión diferente de la versión Reina Valera, después la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y me encantó cuando lo leí, se anima a que lo leamos juntos, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún que no se pueda ver. ¿Qué estás esperando, querido hermano, querida hermana? ¿Qué estás esperando en este año? ¿Qué estás convencido que vas a recibir? ¿Malas noticias? ¿Enfermedad? ¿Virus? ¿Problema? ¿Crisis? No, confía, espera que vas a ver la salvación de Jehová en tu vida, vas a ver la gloria de Dios en tu familia, vas a ver, vas a ver milagros, vas a ver. La Biblia dice en Isaías 40, 31, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse, podrán correr sin fatigarse. Este es el año para buscar a Dios, este es el año para aclamar y este es el año para abrirte a lo sobrenatural de Dios. Dios, si usted lo cree, diga amén. Póngase de pie. Hay una mujer preciosa en la historia que se llamó Corrie Timbun. Ella fue una mujer que era en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis buscaban a los judíos para matarlos, para exterminarlos. Ella con su familia, su papá, crearon un refugio para poder esconderlos. Pudieron salvar así la vida de muchos, pero en un momento el ejército alemán los descubre y los lleva en el campo de concentración en Alemania y ella allí pierde a su familia y justo cuando matan a su hermana, la liberan, viene la liberación y ella puede salir. Se encuentra sola en el mundo, perdió su familia y comienza a creerle a Dios y comienza a caminar más allá de todo lo que le había sucedido. Y le invito a que busque la historia porque es impresionante. Y ella siguió trabajando, contando su testimonio y un día estaba en la iglesia predicando y se acerca un soldado alemán y le dijo, yo quiero decirte que yo estaba en el campo de concentración donde estabas vos y tu familia y hoy quiero pedirte que me perdones. Y Corre Timbundis dice la historia que ella misma cuenta que pudo perdonar a este hombre, pudo orar por él, pero por sobre todas las cosas, ella nos dice, no teman al futuro. Más allá de lo que pase, más allá de todo, dice esta frase, no temas dejar tu futuro desconocido en manos de un Dios conocido. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos al Dios que tenemos. No sabemos lo que vendrá mañana, pero sí sabemos que Dios es grande, que Dios es fiel, que Dios no falla. Sabemos que tenemos promesas, sabemos que tenemos victoria asegurada y si lo tenemos a Él, lo tenemos, si lo tenemos a Él, lo tenemos, todo. Dale un aplauso al Señor.